Muchísimas gracias por continuar en nuestra sintonía. Les contamos que el reto económico continúa siendo uno de los pilares y preocupaciones. La reactivación del sector construcción chocó de frente con el alto costo de los materiales que se utiliza para la edificación de obras. Nuestra compañera Janet Fernández nos amplía la información. Para el expresidente del Colegio Dominicano de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores, esto se debe a la tendencia alcista de la moneda estadounidense. Ferreteros también confirman que los materiales importados son los que han experimentado alzas, los demás mantienen su precio. Los importadores y los distribuidores en su planilla tienen el precio del dólar, pero para la venta, como nuestra moneda nacional es el peso dominicano, necesariamente cuando usted hace el cambio, en esa misma dirección, ese incremento se le transfiere. El cemento, materiales como para las cerámicas, los aditivos y cosas así. Pero después todos los otros materiales de construcción, como los agregados, se han mantenido los precios. Para quienes están ligados al sector, esto podría verse reflejado en el producto final. Entiéndase que una casa, un apartamento con un precio Y antes del alza, pues va a aparecer entonces con un precio diferente hacia el alza, en el sentido de que los materiales de construcción que han sido objeto de cierto incremento, son los mismos que se utilizan para la construcción de ese inmueble. A pesar de esta situación, el sector reconoce el esfuerzo que hacen las autoridades, refiriéndose al Banco Central, para mantener la tasa cambiaria a un nivel de equilibrio durante tanto tiempo. Janet Fernández, Noticias Telemicro.